Saludos y muy buenos días, amigos de Metro Puerto Rico. Les acompaña a Iola Vireya, editor en jefe del periódico Metro Puerto Rico, como todas las mañanas y todas las tardes, acompañándolos en este resumen de las cinco noticias más importantes que trabajamos para ustedes en esta ocasión hoy, viernes 8 de mayo del 2020. Viernes que inicia el fin de semana de las madres, así que felicitaciones a todas las madres que nos sintonizan a través de estos resúmenes de noticias en la página de Facebook del periódico Metro Puerto Rico. Ya a esta hora deben haber recibido la portada interactiva del periódico Metro a través de su servicio de mensajería WhatsApp o a través de su correo electrónico. Si aún es de los que no se ha unido, es bien sencillo y es bien seguro. Usted nos va a enviar al teléfono 787-717-8690 por WhatsApp la palabra suscribirme o suscríbeme. Y de esta forma todas las mañanas reciben su celular la portada interactiva del periódico Metro y los jueves la edición completa. Si prefiere el correo electrónico, pues entra a nuestro portal metro.pr. En la parte superior va a encontrar una pequeña portada, que es la portada que estábamos circulando hoy. La presiona y ahí nos va a dejar su nombre y su correo electrónico para nosotros poder enviarles todas las mañanas la portada interactiva, los jueves el periódico. Y las personas que están en el servicio de e-mails también reciben a las 5 de la tarde lo que se conoce como las 5 de las 5, que es un resumen, un newsletter con 5 noticias. Tiene su titular, su pequeña sinopsis y el enlace para aquella noticia que le llamó la atención. Usted navegue directamente en Metro.pr. Tanto la portada de la mañana como el newsletter de la tarde lo complementamos con este resumen de noticias que ya se ha convertido en una costumbre y que les agradezco a todos los que nos acompañan siempre en las mañanas y en las tardes. Muy buenos días a todos los que se van conectando mientras hemos estado haciendo la introducción. Feliz fin de semana de las madres. Ya hoy es viernes, así que ya se puede decir que estamos en el fin de semana de las madres. Así que felicidades a todas esas madres que nos acompañan y conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Bueno, pues ya somos más personas conectadas, así que iniciemos de inmediato este resumen de las 5 noticias más importantes de hoy viernes. Y como todas las mañanas comenzamos con el resumen actualizado de casos de coronavirus. El informe del Departamento de Salud para la mañana de hoy viernes reportó 5 muertes y 125 casos únicos positivos adicionales por COVID-19 en la isla. Esto lleva a ambos totales a 107 en el caso de las muertes, 107 muertes por coronavirus y 2.156 casos positivos únicos acumulados en Puerto Rico. Así que ya saben que en el día de hoy se sumaron 5 fallecimientos y 125 casos únicos positivos adicionales. Los decesos reportados en el día de hoy llegaron a través del registro demográfico. El sistema de vigilancia del Departamento de Salud no reportó muertes. Para aquellos que no nos siguen todos los días y que no entienden la diferencia, se les explicó rápido. Las muertes que se registran a través del registro demográfico es que al momento del fallecimiento un médico certificó que el cuadro clínico era compatible con coronavirus y así lo incluye en el certificado de defunción. Mientras que en el sistema de vigilancia son personas que se han detectado como positivos de coronavirus COVID-19 con una prueba que estaban siendo atendidos y que fallecieron. Es decir, en el caso del sistema de vigilancia existe una prueba de laboratorio que asocia la muerte al coronavirus. En el caso del registro demográfico es el cuadro clínico que el médico determinó. Entonces, las muertes de hoy son todas del registro demográfico y se desglosan de la siguiente forma. Una mujer de 86 años en la región de Mayagüez, un hombre de 80 años en la región metro, un hombre de 63 años en la región metro, otro hombre de 49 años en la región metro, y vean que volvemos a un caso de defunción en el renglón de los 40 a los 50, que es un grupo relativamente joven, y otro hombre de 87 años en la región de Caguas. Esos son los fallecimientos reportados en el día de hoy. Segunda noticia. Los municipios toman las riendas del rastreo de casos de coronavirus. Ante la demora del gobierno central en acoplar un sistema de rastreo de conteos, varios profesionales de salud acentuaron la necesidad de que esta tarea de los rastreos debe ser liderada por los municipios para detener la cadena de contagios del coronavirus en la isla. De hecho, ya hay un grupo de municipios que tiene su propio sistema de rastreo. Hoy en Metro Puerto Rico hablamos con tres de ellos. Pueden encontrar la nota completa en nuestro portal metro.dpr. Metro consultó con Guaynabo, con Villalba y Yauco, que establecieron sus propios sistemas de rastreo de contacto para las personas positivas a coronavirus en sus respectivos municipios. En los tres municipios, los datos que tienen o que manejan no concuerdan con los datos del Departamento de Salud. Así que ellos apuntaron a que este desfase podría responder a dos cosas. Uno, la falta de un sistema de rastreo robusto por parte del Estado, por parte de la agencia, o la lentitud en el sistema para actualizar los datos. Ya sabemos que, por ejemplo, esos datos que yo les brindé hoy son los datos que se trabajaron antes de ayer y que se reportaron ayer en la tarde. O sea que tienen un, como decimos en buen spanglish, un delay esos datos. Tercera noticia, y es sobre el incentivo de los 1.200 dólares y las deudas en ASUME. El Departamento de Hacienda informó que de esa primera ronda de ayudas de incentivo que ya salió, ellos han descontado 1.6 millones de dólares que corresponden a deudas con ASUME. Hasta el momento se han desembolsado 558 millones de dólares para aproximadamente 338.000 familias en Puerto Rico. Así que ya saben que la regla es que si usted tiene una deuda en ASUME, esa deuda se descuenta de esos 1.200 dólares y luego el restante se le envía. Si la deuda es mayor a los 1.200 dólares, los 1.200 dólares se utilizan para abonar a la deuda, aunque esté en un plan de pagos. Así que esa es la información que tenemos. Las personas que ya recibieron su incentivo son los que habían llenado la planilla del 2019 y habían provisto la información de su cuenta de banco en el proceso de llenar la planilla. Los que llenaron la planilla del 2019 y no tenían reintegro o tenían que pagar o se quedaban igual y no sometieron la información de su cuenta bancaria, hoy, a partir de hoy a las 4 de la tarde, tienen que entrar al sistema para llenar su información del banco hacia donde quieren que le depositen el dinero para que se complete ese desembolso del incentivo de los 1.200 dólares. La dirección donde deben entrar su información es la siguiente. Anoten por ahí. www.pagodeimpactoeconomico.com www.pagodeimpactoeconomico.com Recuerden que es a partir de las 4 de la tarde de hoy las personas que llenaron la planilla del 2019, solamente esas personas, y que no le habían provisto al Departamento de Hacienda la información de su cuenta bancaria. Cuarta noticia en la mañana de hoy tiene que ver con educación. El secretario de Educación Eligio Hernández anunció que la entrega de tablets y computadoras para los estudiantes se completará durante el mes de junio, ya que esta semana fue que firmó los contratos. Esta compra se hace con fondos de Restart. Estos no son fondos del CURSE Act. Y también nos dijo el secretario de Educación Eligio Hernández que ya se preparan para el reinicio del curso escolar en agosto. Se plantean tres escenarios. Uno es el retorno a clases presencial, como de costumbre, un proceso ordinario. El segundo escenario es con una matrícula reducida y diferentes horarios, es decir, atender menos estudiantes por salón y en horarios escalonados, en lo que se le conoce como el interlocking. Y el tercer escenario es uno como se completó el semestre por Internet. Un escenario a distancia, pero ya los estudiantes con sus tablets y sus computadoras. Esta entrevista con el secretario de Educación la hicimos ayer y la pueden encontrar en la galería de videos de esta página de Facebook. La quinta noticia relacionada al fin de semana de las madres tiene que ver con los cementerios por la celebración del Día de Madres. Se van a permitir las visitas a cementerios sábado y domingo. Anoche finalmente se publicó el protocolo oficial por parte del Departamento de Salud. Lo tenemos en Metro Puerto Rico, lo pueden encontrar en la nota, el documento del Departamento de Salud. Pero les resumo los puntos más importantes de ese protocolo. Las visitas van a ser de 15 a 30 minutos. Por cada panteón, fosa o nicho, se va a permitir hasta 4 personas, hasta 4 personas al mismo tiempo, ¿verdad? Hasta 4 personas por turno. Y recuerden que los turnos van a ser de 15 a 30 minutos. Se debe mantener la distancia de 6 pies entre personas, menos en el núcleo familiar, ¿verdad? Si usted va con su mamá, su papá, su hermano, van a ver la tumba de su abuela, de algún familiar querido, o van los hermanos, son hasta 4 personas. Esas 4 personas no tienen que guardar la distancia de los 6 pies, pero sí entre otras personas en el cementerio, mientras van circulando, 6 pies de distancia. Es compulsorio el uso de mascarillas y el horario del cementerio tiene que ajustarse al horario del toque de queda. Así que aquellos de ustedes que van a visitar a esa mamá querida, abuelita querida, tía querida, familiar querido, en un cementerio, ya saben que estas son las reglas, las pueden encontrar en detalle en metro.pr. Así que esas serían las 5 noticias que trabajamos para ustedes en la mañana de hoy. La actualización de casos, interesante, los casos únicos positivos son 125 casos nuevos, es bastante. No hay muertes reportadas por el sistema de vigilancia, pero sí hay 5 muertes reportadas por el registro demográfico. Los municipios que están avanzando y haciendo ellos el rastreo de contactos no se están sentando a esperar por el Departamento de Salud, que se ha demorado bastante. También hablamos hoy sobre el incentivo de los 1.200 dólares y cuánto ya le han descontado de deudas de asume. Sobre 1.6 millones de dólares se han descontado en deudas de asume. Las personas que tienen que llenar hoy, porque están en la fase actual, que tienen que llenar la información de su cuenta de banco. Educación, que va a estar repartiendo tabletas y computadoras en el verano. Y los cementerios, las reglas para el uso de los cementerios. Esas serían las 5 noticias. Recuerden suscribirse a nuestro sistema de WhatsApp. Pueden recibir la portada a través de su celular. Con solo escribirnos la palabra suscríbeme o suscribirme al 787-717-8690 o suscríbase a nuestro sistema de e-mails para que reciba también las 5 de las 5. Yo les acompaño nuevamente esta tarde con el resumen de noticias precisamente de las 5 de las 5. Buen provecho a todos aquellos que desayunan. Buen café. Buen fin de semana del Día de las Madres. Nosotros volvemos a conectar esta tarde. Será hasta entonces. Chao.